Es uno de los programas de entrevista más antiguos de la televisión mexicana. La entrevista con Sarmiento cumple 19 años al aire. Sergio Sarmiento Fernández de Lara ha realizado más de 2700 entrevistas y aún hay retos para él. Yo siempre quise entrevistar a Fidel Castro, pero nunca se dejó. Siempre me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo, como la canción. Me gustaría entrevistar al Papa Francisco. Tampoco creo que se vaya a dejar porque no da muchas entrevistas. A la celebración por su 19º aniversario llegó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien reconoció la trayectoria del periodista. Tendremos la entrevista para buen rato. Felicidades Sergio y felicidades a todo tu equipo. Y por eso a mí me da muchísimo gusto que haya personas como Sergio Sarmiento y el equipo de Sergio, y que haya programas como Caminos de la Libertad, la entrevista. También acudieron otras personalidades de México, colegas, políticos y su propio equipo de trabajo. Estoy realmente feliz de estar aquí, muy, muy famosa y para una persona estar bien informada tiene que mirar. Deseándole que sigan los éxitos y que siga la tarea informativa, él es un profesional de esto. Sergio es un gran ser humano y un gran periodista. Me honra con su amistad. Ricardo Salinas tiene una visión de empresario que realmente poca gente puede siquiera llegar a comprender. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, también defendió la libertad. Una libertad que ha logrado la entrevista con Sarmiento por 19 años. Porque saben que las ideas pesan, las ideas tienen consecuencia. Y esta ideología liberal es algo que debemos de revalorar si no queremos caer en el autoritarismo. Porque creo que las ideas cuentan, cuentan mucho. ¿Qué le preguntarías a Sergio Sarmiento? Yo le preguntaría a Sergio Sarmiento, ¿no te arrepientes de haber dejado el mundo de lo escrito y de las enciclopedias y pasarte tanto tiempo maquillándote todos los días para salir en televisión? Jorge Muñoz, Azteca Noticias.